Señora, yo la reto a que pruebe los nuevos cubitos en polvo Goya. Yo, cambiar mi cubito por ese polvito. Así es, este sobrecito hace todo lo que un cubito y lo hace mejor. Huele y sabe rico, es fácil de usar. Y la comida queda riquísima. A la verdad que Goya es la changa. Ya ella cambió su cubito viejo por los nuevos cubitos en polvo Goya. Cambia tú también y todo te sabrá mejor.